Mi Gym en Casa, episodio 306. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Y como no todo en la vida es comer y entrenar, pues también hablamos de estilo de vida, minimalismo, estoicismo... Y precisamente de un tema más de estilo de vida, de movilidad, vamos a hablar hoy en este episodio premium. Con premium significa que también lo tenéis en vídeo con una presentación apoyada por imágenes para que podáis haceros una mejor idea de lo que estamos hablando. Sobre todo en ciertas temáticas, como puede ser esta más de posturas, pues creo que ayuda bastante y puede ser de ayuda, porque a veces en un podcast hablar de cómo se coloca el cuerpo puede dejar ciertas dudas. Bien, además, al ser premium solo tendréis acceso al episodio completo los que sois socios. Ya sabéis que mientras duro el estado de alarma tenéis una suscripción gratuita para los que tengáis problemas económicos y los que no, sí que os pido por favor que seáis responsables, ya que al abrir gratuitamente las suscripciones, pues pongo en jaque el proyecto. Ya os digo, los que podéis hacerlo apoyando, pues tenéis suscripciones de 10 euros sin soporte para acceder a todos los planes, todos los cursos, podcast premium. Y con soporte, si necesitáis, me ayuda con vuestro entrenamiento. Bien, pues está de moda el teletrabajo, en España al menos, bueno, y diría en Europa y en gran parte del mundo también está siéndolo, por el problema que tenemos concreto, pero bueno, al fin y al cabo el teletrabajo puede ser algo positivo. Una de las cosas que puede ser perjudicial es el tema de la postura, pasar demasiado tiempo sentado. A ver, el que trabaje sentado, obviamente, ya lo está sufriendo, con lo cual, bueno, tampoco es nada nuevo. Pero al hacerlo en casa sí que tenemos la opción de poder variar la postura o jugar, pues, con cómo colocamos nuestro cuerpo. ¿Para qué? Pues para evitar problemas derivados de pasar mucho tiempo sentados. La propuesta es sencilla, es ir cambiando de postura varias veces a lo largo del día, de la jornada laboral, mejor dicho, para evitar en la medida de lo posible y con sentido común, esto es importante, los problemas que se derivan de las adaptaciones que se producen en nuestro cuerpo al mantener la misma postura durante mucho tiempo. Es decir, igual de malo es estar todo el día sentado que todo el día de pie o que todo el día de rodillas o haciendo el pino. Nuestro cuerpo no es que se produzca daño por estar sentado, ¿vale? Sino que estar el cuerpo estando nuestras estructuras, vamos, veamos como una estructura estando demasiado tiempo en la misma postura, se producen adaptaciones negativas que hacen que se derive en problemas, ¿vale? O sea, nuestro cuerpo se adapta, había un fisio por ahí americano que decía que somos ninja sittings, ¿no? Somos ninjas de estar sentados, o sea, nuestro cuerpo está muy bien adaptado a estar sentado. Se producen acortamientos de un lado, hay músculos que se duermen, ¿vale? Que se desinhiben, se dice correctamente. Entonces, bueno, esto genera pues acortamientos y esos acortamientos, esas maladaptaciones, pues generan en problemas, dolores, molestias y demás. Por ejemplo, tenemos el síndrome cruzado superior, que esta palabra heja rara, pues no significa más que cuando vamos un poco enchepados por la vida, ¿vale? Que hoy en día nos pasa mucho a todos desmirando el teléfono, de tumbarnos en el sofá y de mala manera, hechos un ocho, ¿vale? Eso es traducido a idioma profisio, pues sería esto, ¿no? Síndrome cruzado superior. ¿Qué es esto? Pues que de ir así enchepados para adelante tenemos los pectorales muy tensos, los... el trapecio también muy tenso, de ir ahí como encogido todo el rato. En cambio, los flexores cervicales, los que flexionan el cuello y romboides y trapecio inferior, digamos, los que sacan pecho, pues están débiles o están desinhibidos, no están activados. Con lo cual, pues, el músculo de delante, el pectoral está muy tenso, tira mucho hacia adelante y el que tira hacia atrás, el que sacaría el pecho, el que juntaría los homoplatos, está desinhibido, está como desactivado, como apagado, como débil, pues se produce esta mala adaptación, ¿vale? Esto se debe a, principalmente, a pasar mucho tiempo en la misma postura. También se puede deber a entrenar mucho el pectoral o no hacer un trabajo de movilidad escapular adecuado para compensar esto. Bien, puede deberse a diferentes factores, pero hablando del teletrabajo, hablando de estar mucho tiempo sentado en la misma postura, pues podría estar causado por esto, ¿vale? Es solo un ejemplo, también pasa el síndrome de cruzado inferior, que habla también, pues, acortamiento de psoas y demás. Pero no vamos a entrar, era simplemente poneros un ejemplo para no entrar en mucho detalle y mucha palabrería técnica, sino simplemente hacerlo bastante práctico. Poneros este ejemplo para que lo veáis un poco y daros pautas concretas de qué es lo que tenemos que hacer o ideas que nos pueden evitar o minimizar, al menos, estas molestias. Esto también es ideal para opositores. Los opositores que estén todo el día estudiando, normalmente vais a biblioteca o a otros sitios, pero ahora que estamos, pues, en casita, pues, también podemos, tenemos la opción de estar de pie, ¿no? Porque la biblioteca o un sitio o una sala de estudio, pues, igual, a veces no tenemos estas posibilidades. Bien, en un mundo ideal, pues, para hablar de teletrabajo, posturas ideales, higiene postural, todos tendríamos un standing desk, que es el rollo este que es un desk, vamos, un pupitre, un escritorio. Para estar de pie, algunos son eléctricos y todo, que suben y bajan y es la leche, ¿no? Lo ideal sería, en un mundo ideal, tener eso, que nos permitiera poder bajar desde unos 30 centímetros para poder sentarnos en el suelo hasta el 1,40 más o menos, que es cuando estamos de pie, junto con una buena pantalla y un teclado por separado. ¿Por qué hago el, la diferenciación de la pantalla y el teclado? Bien, lo vamos a ver después, porque los que trabajamos en un portátil, que somos la gran mayoría de la, de la, de la gente, o al menos en una pantalla que lo podemos estar subiendo y bajando, pasa una cosa, se compromete un poco la postura del cuello y, cuello cervicales, espalda superior, ¿vale?, dorsal, con la postura de las manos, ¿vale? Lo vamos a ver luego más adelante. En cambio, si tenemos la pantalla y el teclado por separado, podríamos colocar el teclado más alto a la altura de la vista y las manos a la altura que correspondiera. Pero, como digo, yo os doy lo que sería lo ideal y, sobre todo, vamos a ver, pues, el mundo real, ¿vale? Que vamos a tener una silla, una mesa y nuestro portátil. Y con eso nos vamos a apañar en este, con las ideas que vamos a ver aquí, ¿vale? No hace falta ni el standing desk, ni cajas de estas ahí, yo que sé, aparatos raros que tenéis que comprar en ningún lado, ¿vale? No hay que comprarse absolutamente nada. Vamos a ver que con una mesa y una silla nos podemos apañar. Obviamente vamos a ver unas pautas para subir más o subir menos el ordenador o nosotros. Y en función de eso, pues, ya imaginación, al poder utilizar libros, cajas que tengáis por casa o yo que sé, ¿vale? Os buscáis un poco las castañas. Y va a ser sin fliparnos. Podrás adaptar las diferentes posturas, como os digo, con el mobiliario que tenemos por casa. No hay que comprarse nada raro, ni... Bueno, no hay que comprarse nada. Lo que tengamos en por casa nos vamos a apañar. Bien, vamos a ver tres tipos de posturas. Sentados en una silla, o sea, sentados a la mesa, obviamente. O sea, la postura normal, ¿vale? Que tenemos todos cuando trabajamos con el ordenador o que tenemos la gran mayoría. De pie. Y la postura sentados en el suelo. Cada una será la ideal para... A ver, yo trabajaría con todas, ¿vale? Obviamente, si tenemos algún problema concreto que nos impide estar en el suelo o de pie o lo que sea, pues la saltamos, ¿vale? Pero lo ideal sería ir pasando por todas para que lo que os digo, porque es igual de malo estar todo el día sentado que estar todo el día de pie. Entonces, cuanto menos tiempo pasemos en la misma postura, mejor será para nuestro cuerpo, más difícil será que nos dé molestias y problemas. Y lo más importante de todo esto es que veremos un ajuste para cada problema. Es decir, ¿dónde solemos tener molestias? ¿En lumbares? Bien, pues prestaremos atención a puntos que atañen a esa zona. Que sobre todo tenemos los problemas en cuello y dorsal, ¿vale? La zona trapecios y demás, pues prestaremos más atención a ajustar más bien esa zona. Y también se puede dar el caso que tengamos problemas a nivel de muñecas, antebrazos... Ahora tengo un chico que está entrenando conmigo, que es un pianista calisténico, y el mayor problema le tenemos ahí, la zona de los antebrazos, ¿no? Pues en función de donde esté nuestro mayor problema, pues deberemos optimizar el ajuste en esa zona, ¿vale? Se entiende, es decir, yo puedo trabajar de pie, pero por... yo qué sé, pues si tengo más problemas en el cuello o en los antebrazos, pues colocaré el teclado más arriba o más abajo, o la pantalla más arriba o más abajo. Bien, pues comencemos. Primera postura, sentados en la silla. Este es un episodio premium. Si quieres seguir viendo el vídeo o escuchando el podcast, cualquiera de las cosas que estabas haciendo, necesitas hacerte socio. Con ello no solo tendrás acceso a este episodio premium y a todos los que vengan, sino también absolutamente todo el material que encontrarás en mijimencasa.com. Todos los cursos y todos los planes para poder entrenar de forma independiente, en tu casa o donde quieras, y sin apenas material. Así que pásate por mijimencasa.com y hazte socio. Ahí te espero. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!